Pero ahora, Carlos, tenemos información de último minuto, nos enlazamos. Sí, muy buenas tardes. Gracias por el contacto informativo. Lo establecemos a esta hora desde el Teatro Teresa Carreño, cuando está en desarrollo la clausura del Congreso Nacional de Experiencias Directas de Gestión del Poder Popular, acto que lidera el presidente constitucional, Nicolás Maduro Moros, como parte de lo que ha sido el ejercicio de democracia directa del pueblo venezolano en el territorio. Vemos allí entonces el saludo del presidente constitucional, acompañado de la primera combatiente, doctora Silvia Flores de Maduro, a los comuneros y comuneras de todo el país que se han dado cita acá en el Teatro Teresa Carreño. No me preguntaron dónde, orgulloso estoy de ustedes, Caracas siempre responde. ¡Suscríbete! 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 Hoy estamos aquí en la capital, con la comuna vamos pa'lante, tracu-tacu-pam, piquitim, 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 en lo que traigo se llama revolucionario. El Congreso Nacional de Experiencias Directas de Getioc del Poder Popular, comuna o nada, un acto que da acompañamiento al presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, y que es una expresión de la muestra del milagro de la resistencia comunal con las tres R's punto net. Hoy se consagra la consuma comuna o nada como un ejercicio de democracia directa. Apreciamos entonces en las imágenes que a esta hora ofrecemos a través de las pantallas venezolanas de televisión, lo que ha sido la alegría del pueblo comunero que está presente desde todos los estados del país para compartir esta clausura con el jefe de Estado venezolano y que es la esencia en sí misma del comandante eterno Hugo Chávez. Todo el poder para el pueblo y con ello se consagra este ejercicio de gobierno en el territorio por parte de las comunas y consejos comunales. Se espera la presentación de diversos proyectos que han sido aprobados a través del Consejo Federal de Gobierno y que serán expuestos al presidente de la República. Vamos a seguir disfrutando del ambiente que reina acá en el Teatro Teresa Carreño. ¡Que cante mi gente! ¡Que cante mi gente! ¡Rumperito, Rumperito! ¡Cante mi gente! ¿Dónde están Rumperito, Rumperito, Rumperito? ¡Cante mi gente! Bueno y saludamos a esta gente que nos está viendo aquí en las casas. Diferentes latitudes. Aquí estamos en Caracas, la legendaria. La cuna del libertador, con el legado de nuestro comandante Chávez en la mano y en el corazón el amor profundo que nos une de un sentimiento glorioso porque somos nosotros los precursores de esta nueva época, el nuevo tiempo. ¡Rumperito, Rumperito, Rumperito! ¡Cante mi gente! ¡Cante mi gente! ¡Cante mi gente! Señoras y señores, tengan todas y todos muy buenas tardes, sean bienvenidos a la sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño, al acto... Sean bienvenidos al acto de clausura del Congreso Nacional de Experiencias Directas de Gestión del Poder Popular. A continuación, balance del Congreso Nacional por parte del ciudadano Jorge Arreaza, ministro del Poder Popular para las comunas y movimientos sociales. Comuna. 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 Comuneros, comuneras, aquí está el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, presidente obrero comunero. Querido presidente, estos comuneros y comuneras que nos acompañan hoy en la sala Ríos Reina tienen una característica muy particular. Ellos no se quedaron de brazos cruzados ni se quedaron enchinchorrados ante la agresión, ante la guerra, ante el bloqueo, ante las sanciones. Se organizaron, se legitimaron y están ejecutando proyectos para satisfacer las necesidades colectivas y los derechos sociales de sus comunidades. Ellos han sido valientes enfrentando una resistencia ofensiva, presidente. Este congreso que se hizo, presidente, en todos los estados de la República, a partir de las experiencias ya de los proyectos ejecutados en el año 2022, que fueron casi mil proyectos, de los cuales pudimos evaluar casi 700, y allí pudimos ver estas maquetas, presidente, no son las maquetas tradicionales de la comunidad con sus realidades de infraestructura, son los proyectos. Aquí hay proyectos de electrificación, aquí hay proyectos de canalización, proyectos de agua, proyectos de infraestructura social, proyectos de salud. Y si los consejos comunales no se montan en esos proyectos, posiblemente hoy no estarían esos proyectos ya andando. Hay experiencias, presidente. Por ejemplo, hay una aquí del estado Falcón, unas instalaciones que están aquí muy bonitas, de la hidrológica de Falcón, que estaban prácticamente sin uso, estaban abandonadas. Y el Consejo Comunal de la zona pidió sus recursos al Sistema 5, el Consejo Federal de Gobierno, comenzaron a intervenirlo. El gobernador dijo, yo también voy a colaborar, el alcalde también, y ya mañana empieza a salir el agua, después de 14 años de mucha irregularidad en el servicio. El Sistema 5, presidente del Consejo Federal de Gobierno, existe desde el año 2014. En los peores momentos de la guerra, ahí ha estado el Consejo Federal de Gobierno. Hay que hacerle un reconocimiento a la vicepresidenta, Delsi Rodríguez, al compañero Gui Bernáez, y sobre todo al presidente Maduro, que es quien ha facilitado que ustedes tengan acceso a ese sistema transparente, directo, sin intermediarios, sin corrupción, donde ustedes directamente cargan los proyectos de su agenda concreta de acción, los más sensibles, y los van ejecutando directamente. Es entonces, presidente, desde la realidad concreta y su transformación, gracias al Poder Popular. Ellos, como usted lo ha dicho, presidente, hay que avanzar hacia el autogobierno comunal. La comuna, el Consejo Comunal, es gobierno en el territorio, como lo es el presidente Maduro, como lo son los gobernadores, los alcaldes. Y aquí están las mejores experiencias, presidente. Ojalá hubiésemos podido traer a los miles y miles de compatriotas que presentaron el balance, la evaluación de sus proyectos. En cada estado había unos evaluadores, y las mejores experiencias del país están hoy aquí para su reconocimiento y para compartir con usted esta maravilla, viendo hacia el futuro. Viendo cómo el Poder Popular es el nivel de gobierno que está construyendo el socialismo territorial, que el comandante Chávez soñó, y que el presidente Maduro mantiene como norma estratégica. Gracias por estar aquí, presidente. Este es su pueblo comunero, que le acompaña y le acompañará siempre, en cualquier circunstancia. Muchas gracias. Balancen, explicativo, palabras del ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Bueno, mi saludo, pues, mi abrazo a todos y a todas. Aquí estamos, pues, siempre en batalla. Qué cosa tan buena, pues, ver el resultado del trabajo de miles de consejos comunales, de decenas de comunas, ver el rostro cierto, sincero, esforzado de ustedes, mujeres, de ustedes, hombres, líderes y lideresas, del Poder Popular, del Poder Comunal de la Patria. En este Congreso Nacional de Experiencias de Democracia Directa, es lo más importante, avanzar en la construcción concreta y real de un nuevo tipo de democracia, de una nueva democracia verdadera, la democracia directa, la democracia del pueblo, con el pueblo, para el pueblo, y de un liderazgo que vaya cimentándose en la profundidad de la comunidad y de un liderazgo que tenga la capacidad creativa de tomar el poder y de con el poder en la mano, el poder comunitario, hacer las obras, hacer el trabajo, hacer la labor que la comunidad necesita para crecer, para su vivir viviendo. Todo está concatenado, compatriota, todo está concatenado. Para nosotros es vital, en este siglo XXI, avanzar en la expansión y en la construcción definitiva del poder comunal, de la democracia directa, del poder de las mayorías. Avanzar en la expansión de otro poder, de un nuevo poder. Que ha irrumpido al calor de la nueva constitución del año 99. De un nuevo poder que emergió de la experiencia concreta, de los comités de tierra, de los comités de agua, de las mesas técnicas de electricidad. Los consejos comunales nacieron desde el pueblo, desde la experiencia concreta, desde el trajinar diario, desde el liderazgo profundo y verdadero del pueblo que hace, que cree, que construye. Así nacieron, por allá por el año 2004, 2005, 2006. Y el comandante Chávez supo leer, con gran inteligencia, gran sabiduría, supo leer que el camino iba por allí. Que comenzaba a surgir una nueva forma de poder, una nueva forma de democracia. Y por eso el comandante Chávez tomó en su mano los consejos comunales. Los fue agregando, los fue perfeccionando. Los tomó para impulsarlo. Para que aquellas comunidades que todavía no se habían organizado escucharan el llamado, atendieran el llamado. Y así fue como el país fue conociendo esta nueva fórmula del poder de las comunidades, del poder comunal. Yo hace 10 años tomé la batuta para impulsar con una consigna que me dejó el comandante Chávez aquel día de octubre. Ustedes lo recuerdan, ¿verdad? Aquel día de octubre, 20 de octubre del año 2012, el comandante Chávez... Así lo dijo. No lo pude repetir, lo dijeron fue ustedes. Comuna o nada. Y ahí está la carga histórica de lo que nosotros llevamos. Y estamos obligados a llevar a su máxima expresión. En el camino por construir el poder comunal, por construir comunas de un poderoso arraigo popular, de una poderosa capacidad de movilización popular, por construir el socialismo en lo territorial, ese es un camino que está marcado por la creatividad popular. Como dijera Aquiles Nazoa, ¿verdad? Por el poder creador del pueblo. Así está marcado. La inteligencia, la sabiduría y la creatividad popular es la que marca el liderazgo de base auténtico, verdadero. Y es la que le permite allí, a usted, al frente de su consejo comunal, al frente de su comuna, construir obras, gestionar obras y lograr resultados verdaderos para la gente. Más allá de la retórica, más allá del discurso, pudiéramos decir que Venezuela es el epicentro de un enorme ensayo histórico de un pueblo que se ha atrevido a rebelarse a los imperios, que se ha atrevido a romper amarras con las oligarquías económicas, políticas, culturales, y que ha emprendido el camino de construir su propio modelo político en base a sus raíces históricas, en base a su legado histórico y en base a su creatividad, a su sapiencia, a su inteligencia y a su liderazgo propio. Es Venezuela el epicentro del gran ensayo de la construcción de otro tipo de modelo político, de otro tipo de democracia. Y tenemos que perseverar en ese camino. por eso es tan importante recoger estas experiencias de cómo un pueblo aprende a hacer muchísimo, muchísimo más con lo que tiene, cómo aprende a estirar los recursos, cómo surgen recursos y soluciones desde la propia comunidad para garantizar los servicios de la comunidad, para atender la escuela, el liceo, para atender el ambulatorio, para producir, para insertarse en el camino de la producción económica, de la producción de bienes, de la producción de alimentos. Es un inmenso esfuerzo colectivo, inmenso esfuerzo colectivo, que no se acaba nunca, es lo más bonito. Lo más bonito de todo es que todos los días hay algo nuevo por hacer y lo más bonito de todo es que algo nuevo por hacer lo hacemos. y ¿quién lo hace? El liderazgo popular auténtico de cada comunidad, de cada barrio, de cada cacerío. Por aquí me dicen que tenemos varios voceros aquí en la tarima que me acompañan. Yo quisiera darle la palabra a una vocera de Petare, de la Dolorita, Estado Miranda. Ella nació en el Táchira pero vive en la Dolorita y es Maricarolina Niño Romero. Maricarolina, ¿qué nos puedes mostrar de la experiencia que han traído a este Congreso Nacional? Por favor. Buenas tardes, Buenas tardes, Presidente. En nombre del Estado Miranda, en nombre del municipio Sucre, Parroquia La Dolorita, en nombre de nuestra comuna Bicentenario, le damos las gracias, Presidente, por creer en el poder popular, por creer en las comunas, por creer en los consejos comunales organizados. Gracias al Consejo Federal de Gobierno, nosotros reunidos en la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanos, realizamos nuestros proyectos que era plan de siembra, siembra de hortaliza y nos decían pero ¿cómo en un barrio iba a haber tierra para sembrar? Pues sí, en la comuna Bicentenario contamos con 30 hectáreas de tierra, 15 productores y 30 conuqueros, el cual organizado, el cual organizado nos reunimos como comuna, hicimos la asamblea fuimos ante el Consejo Federal de Gobierno, el Consejo Federal de Gobierno nos ayudó a realizar nuestro proyecto, nos ayudó con todo lo que era el análisis, el sistema, bueno, y fuimos y nos dieron respuesta y aquí estamos, dando la respuesta a nuestras comunidades, somos 3.293 habitantes, familias, perdón, y 12.673 habitantes que nos beneficiamos del plan de siembra en nuestra parroquia La Dolorita Comuna Bicentenario, presidente. Como Consejo Comunal, el 12 de octubre, que es donde ha habido vida, también presentamos ante el Consejo Federal de Gobierno el sistema de agua, porque tenemos 15 años sin agua en nuestra parroquia, en algunos sectores, en otros no, pero en el caso de nosotros tenemos 15 años, gracias al Consejo Federal de Gobierno nos dieron para montar nuestra tubería y por medio de Hidrocapital se están haciendo unas gestiones porque tenemos sistema de manantial y estamos haciendo nuestro, nuestro, ¿cómo es?, nuestro proyecto para darle respuesta a cinco comunidades con el agua, que el agua nos llegue a nuestras casas en el nombre de Dios y gracias al Consejo Federal de Gobierno porque nos dieron respuesta, respuesta a nuestras comunidades. Gracias, Presidente. Hay que articular cada vez más proyectos y además priorizar recursos para la obra directa de los consejos comunales y de las comunas, como nos ha enseñado María Carolina Niño y también tenemos acá, ahora sí, del Estado Táchira, ella, a María Luisa Mora Rangel, María Luisa, que nos va a mostrar también, ella es licenciada en educación, jefa de CLAP, además, y nos trae la experiencia de una comunidad del Estado Táchira, ¿cierto?, María Luisa. Así es, comandante, primero vamos a darle gracias a Dios, la gloria y la honra sea para Él, Dios te bendiga, presidente, gracias por permitirnos estar hoy aquí frente a usted y voy a darle una pequeña oración porque Dios es bueno, Dios lo ama, Dios lo respalda, a usted y a su gabinete, en mi comunidad tenemos una iglesia pequeña, todos los miércoles y domingos oramos por usted, por su gabinete y por todos, porque amamos este país, amamos a Venezuela y somos el poder popular, el cual hoy estamos aquí otra vez, recibiendo el legado que le dejó el comandante Chávez a usted, hoy recordando un 9 de abril del 2006, en un aló del presidente 252, donde ahí inició lo que fue la ley de consejos comunales, donde el 2008 aquí, todos los que estamos hoy presentes de la vieja vanguardia, arrancamos a nosotros a formarse el consejo comunal casa a casa, calle a calle, tocamos puerta a puerta, el local, invitamos al pueblo a salir a participar, a la integración, gracias a eso hoy, el consejo comunal Balbuena, de Palo Gordo, Parroquia Menoro, Rangel Amuro, municipio Cárdenas, estado Táchira, que tenemos un tremendo gobernador, gracias, porque Bernal es tremendo gobernador, tenemos una alcaldesa, Marta Gallo, que ha estado presente, en Cárdenas tenemos 174 consejos comunales, el cual actualizados actualmente, 164, 7 comunas registradas, el cual agradecemos a Sonia, la directora de las comunas, Consejo Federal de Gobierno, por permitirnos que este logro hoy aquí podamos vivirlo, que este congreso nos permitió dar ejemplos, como consejo comunal, 570 personas, 240 familias, tal vez no son las 12 mil, pero aquí hay patria y revolución, aquí habemos voceros que hemos puesto rodilla en tierra, porque hemos creído, y Maduro, gracias por usted continuar este legado de nuestro comandante, porque gracias a él, a nosotros el año pasado, en el 2022, a pesar de las circunstancias, de la devaluación, de la moneda, nos aprobaron 56 mil 593,67 bolívares, equivalentes en ese momento a 10 mil dólares, para un alumbrado público, para la comunidad, ya después de haber ejecutado 12 proyectos, casa comunal, calles, electricidad, rancho por casa, viviendas, rehabilitaciones, ceras, aguas hervidas, aguas blancas, eso nos lo ha dado la revolución, misiones, para la gente vulnerable, la revolución, la página, ven a PP, la herramienta, es como si estuviéramos hablando con el presidente Maduro, porque las respuestas son dadas inmediatamente, tenemos que utilizar, el gobierno nos ha dado herramientas, y las tenemos, y tenemos que darle utilidad, tenemos que darle poder, nosotros somos el poder, y hoy le agradezco al presidente Chávez, al presidente Nicolás Maduro, porque hoy estamos aquí, gracias al legado que él ha traído, gracias a su gabinete, gracias a todas esas personas que han trabajado para que hoy en día se dé esto, presidente, el 30 de julio del 2017, hoy me siento otra vez orgullosa de estar frente a usted, usted nos entregó esta tercer clase en conmemoración a los guerreros del río Torbes, de Palo Gordo, el cual cruzamos para votar por la constituyente, con nuestros hijos, cruzamos Montes Ríos, 55 personas con 12 niños, el cual lo hicimos por amor a esta patria, porque creemos, y a pesar de las circunstancias, aquí estamos, aquí hay vieja vanguardia que lucha, y que seguimos en la lucha, porque hoy, si usted confía en nosotros, y nos ha dado para mostrarle nuestra experiencia, así seguiremos dándole respuesta a usted, agradecimiento, logros, trabajo, revolución, porque aquí está el pueblo para ello, para trabajar en conjunto de la mano con nuestro presidente, con la asamblea, con todo el directivo, con todo su gabinete, con todos los que están trabajando con él, ¿para quién? Para nuestro pueblo, porque amamos lo que hacemos, somos revolución, somos patria, Venezuela es el mejor país del mundo, aquellas personas que se van discriminando, a nuestro país, vuelvan, esto es lo mejor que nosotros tenemos, hoy somos ejemplos, hoy estamos aquí, porque creemos, porque amamos esta revolución, y porque seguiremos luchando por ella, porque no permitiríamos que nadie nos lo quite, que nadie la remate, porque aquí tenemos un ejemplo vivo, un hombre luchador, y yo creo, porque Dios lo ha respondido y porque Dios lo dice, porque Dios lo muestra, porque Dios es bueno y porque Dios nos ama, gracias presidente, no solamente ejecutamos un proyecto de alumbrado, porque creemos que en la comunidad hay gente capacitada de trabajar, aportar mano de obra, hicimos dos veredas de electrificación que no estaban, hicimos un, este, agua servida de 126 metros de 6 pulgadas, no lo habíamos dicho presidente, porque los lineamientos hay que respetarlos, 5 se basa en que debe ser así, que el dinero debe ser administrado para lo que se da, pero nosotros como sabemos trabajar y sabemos hacer las cosas, ejecutamos 3 proyectos y hoy lo estamos diciendo, compartiendo, dando nuestra experiencia que los recursos y nosotros los distribuimos y los llevamos a ser bien organizados, como pueblo organizado podemos lograr esto y mucho más, crean que si se puede, que si uno o dos voceros nos unimos, los tres unimos, luchamos y podemos lograr, una comunidad hoy podemos ver este ejemplo, no por alabarme, porque el alabanza y la gloria está para el señor, pero los que amamos al prójimo, que nos preocupamos por sus necesidades, somos los que hoy estamos aquí y seguiremos en esta lucha porque nos quedan muchos años más de revolución, creanlo que eso va a ser así y que todos aquellos consejos comunales que todavía no han sido beneficiados, vayan al 5, el 5 es un sistema que permite dos fotos, un acta de asamblea comunal, que dos contralores, un vocero de la unidad ejecutiva y dos administrativos hagan un proceso que es fácil, que no necesitamos ingenieros ni pagarle a nadie, que nosotros podemos hacerlo, que tenemos alcaldes, gobernadores, misiones, que nos ayudan, somos Venezuela, ha integrado parte de nuestra comunidad, gracias presidente, me siento orgullosa, me siento feliz, me siento agradecida con mi Dios por esta gran oportunidad que nos da el pueblo, tal vez todos quisieran estar aquí compartiendo de repente hablando mejor que yo y dando sus experiencias, pero yo sí puedo decirles que en la perseverancia, en lograr que se sumar participación, ahí está el logro de alcanzar todo lo que anhelamos para nuestra comunidad, nuestra comunidad, no mía, nuestra, la revolución es nuestra, no es mía, no nos apoyeremos del poder, el poder es del pueblo, somos nosotros y aquí seguiremos en la lucha, Chávez vive, comuna o nada, Chávez corazón del pueblo, Maduro corazón del pueblo, gracias papito Dios porque tú eres bueno, porque tú nos amas, Dios te bendiga presidente, Dios te siga dando esa fortaleza de aguantar, porque no es fácil, donde está usted no es fácil, si donde estamos nosotros no ha sido fácil, para usted no ha sido fácil, pero Dios le dará la honra y la gloria, lo bendecirá para que usted siga luchando, para que confíe, inyecte, crea en este pueblo que nosotros no lo vamos a defraudar, se lo garantizamos y vienen unas elecciones y ahí se lo vamos a demostrar, que el pueblo sí puede y el poder popular usted puede confiar en él, confíe, así lo hizo el comandante Chávez y no lo defraudamos, no lo defraudamos, comandante, y así haremos con usted, muchas gracias, Dios los bendiga a todos, la gloria y la honra sea para papito Dios, viva la patria, viva la revolución, viva el legado del presidente Chávez, viva nuestro presidente Maduro, viva, hoy somos ejemplos, nuestros somos ingenieros de nuestras propias obras, creámonos, no dudemos que somos capaces de todo lo que nos pongan, somos capaces, Dios los bendiga, gracias. Allí vemos entonces lo que ha sido este intercambio de las comuneras y comuneros específicamente de María Luisa, que trae toda su experiencia desde el Estado Táchira, ha ratificado lo que ha sido el poder del pueblo organizado en ese legado del comandante eterno Hugo Chávez, que ha sembrado, que ha institucionalizado todo el poder para el pueblo, vemos allí entonces este compartir muy emotivo por demás con los comuneros y comuneras que están en el Teatro Teresa Carreño, en esta clausura del Congreso. María Luisa es un huracán de pasión, de sentimiento, si Dios con nosotros, ¿quién en contra? Bueno, vámonos, fíjate, es importante, por aquí tenemos otra vocera, también, que viene de los Andes, de Mérida, aquí tenemos al gobernador de Mérida, Jason Guzmán, vamos a dar un aplauso a Jason, vamos a ver la palabra a Yasmely del Valle Finol Hernández, Yasmely. Gracias, presidente, feliz tarde, quiero darle un saludo revolucionario de parte de toda esta maquinaria de constructores de la patria, sueños y esperanza de nuestro comandante Chávez, hoy estamos demostrando que el presidente Chávez, que el comandante Chávez no se equivocó cuando formó los consejos comunales en el 2006, hoy estamos aquí, presidente, dando respuesta, me siento súper emocionada, más con la palabra de nuestra camarada, bueno, bueno, siento una emoción grande, porque a través de los, de las, misiones que usted nos ha dado, de los sistemas, presidente, nosotros hemos podido darle respuesta a nuestras comunidades, gracias al ministerio de las comunas, al camarada Jorge Arreaza, por esta formación que nos ha venido dando, gracias al ministerio de planificación, que nos ha ayudado a hacer nuestra agenda concreta de acción, nos ha ayudado a hacer el mapa de soluciones, las cartografías sociales, gracias a la voluntad política de nuestro gobernador, Jason Guzmán, que a través del Consejo Federal de Gobierno, que es el ente financiero, hoy estamos aquí presentando nuestras obras, nuestras obras, hermosa, presidente, y gracias a ese liderazgo que usted ha venido llevando y ha llevado con nuestro presidente Chávez, con las comunas. Quiero decirle que nuestra comuna, presidente Obrero, está conformado por nueve consejos comunales, somos once mil habitantes, y gracias a los nudos críticos que nuestras comunidades priorizaron, y priorizamos dentro de la comuna, tenemos dos nudos críticos que es la rehabilitación del caño tropezoidal, del caño buquí, es un caño que atraviesa 12 sectores de nuestras comunas, hace 40 años fueron hechas esas losas, y hoy en día pues están socavadas, están destruidas, las lluvias pues no han comido las calles, las avenidas, y priorizamos como primer nudo crítico, pero además por el uno por diez del Venga PP, tenemos dos comunidades de esa comuna que teníamos más de 30 años, que el agua si nos llegaba a una casa no le llegaba a otra. Colocamos la denuncia por el Venga PP para una nueva conexión de red de administración de agua que beneficiaron al sector La Esperanza y al sector Las Flores Parte Baja. Colocando con nuestro con Agua de Mérida nuestro gobernador Jackson Guzmán se colocaron 150 metros de mangueras de 110 milímetros que son cuatro pulgadas y colocamos cuando vamos a la parte de abajo nos damos cuenta que las familias que viven a la orilla del Caño no tenían conexiones no tenían conexiones le daba agua eran los vecinos de atrás lo enviamos a hacer la denuncia y a los cuatro días le llegó los 600 metros de mangueras de 50 milímetros que son dos pulgadas hoy en día 390 familias gozan y disfrutan del agua en nuestros sectores de verdad que nos sentimos muy agradecidos a través del uno por diez presidente porque son respuestas como dio nuestra camarada la gente se siente identificada con usted ya como que no hemos aliviado un poco los problemas de nuestra comunidad presidente porque a veces salimos y vemos y vemos a corporandes a corporales perdón y vemos arreglando una una este falla y le decimos oye y esa falla de quien no eso es una denuncia de Belén APP que hizo fulanita de tal colocando lámparas y esa lámpara no la la denunció fulanita de tal tres lámparas quemadas colocando la misma comunidad camarada confía en nuestro presidente opositores haciendo denuncia opositores haciendo denuncia igual que Cantebé ya las fallas o los modem que se queman la misma comunidad la denuncia y le llega su modem eso es algo muy hermoso que nosotros le damos gracias presidente por ese sistema del uno por diez a nosotros por el Consejo Federal de Gobiernos Consejo Comunal La Esperanza nos bajaron 101 mil 151 mil bolívares el cual ejecutamos un tramo de 18 metros lineales colocamos 45 metros de concreto esto dio 145 metros cuadrados de concreto con malla de 100% de acero colocamos 400 metros 400 metros cúbicos de granzón arreglamos una vialidad que estaba destruida destrozada gracias a nuestro gobernador que nos permitió que no se llevaran esas viviendas mientras que nosotros montamos el proyecto se colocaron 32 metros de cloaca con tubos de 18 pulgadas luego nos 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 pueden aprobar la segunda fase de un monto de 483 mil 683 bolívares presidente ya acá tuvimos experiencia y ya no fueron 18 metros lineales que colocamos ya fueron 61 metros lineales que se rehabilitaron además no fueron 45 metros de concreto colocamos 63 metros de concreto habíamos colocado 400 metros cúbicos de granzón y colocamos 375 acá además hicimos unas ceras y brocales a las orillas del caño para que la lluvia no socavara colocamos un desagüe y una rampa para que el agua no pasara hasta allá ayer terminamos de concluir con granzón la carretera para que no se no se no socavara el agua no subiera este caño tiene un unos tramos presidente este dentro de los consejos comunales de la comuna que están bastante dañados deteriorados logramos arreglar cuatro fases porque el consejo comunal las flores parte baja y la victoria de la comuna también ejecutaron tramos iguales que el que ejecutó la esperanza llevamos unos tramos ya arreglados y todavía nos falta para seguir continuando este proyecto todo esto este quiero darle de verdad gracias primeramente a Dios segundo a nuestro gobernador Jason Guzmán porque en los gobiernos anteriores presidente a nosotros nunca nos habían dado esa oportunidad de ejecutar el proyecto siempre lo hacían los gobernadores no le presentaban los proyectos y eran ellos los que lo ejecutaban hoy en día nuestro gobernador nos dio esa participación y por eso nosotros nos entusiasmamos a realizar el proyecto y gracias a usted presidente por confiar en nosotros por confiar en este en esta tropa yo digo que nosotros somos el combustible de esta revolución bolivariana somos los que ponemos a pistonear a la oposición camarada viva la patria de Bolívar y viva la patria de Chávez que viva la patria muy importante y ojalá hasta ahora están conectados líderes lideresas jefes y jefas de todas las comunidades del país para que se vean reflejados en la experiencia que nos han mostrado Yasmeli María Luisa y Mari Carolina tres mujeres tres mujeres al frente y algo muy importante que dijo Yasmeli muy importante que es el papel de los gobernadores si uno prioriza cualquier proyecto todos los proyectos tienen que ver de manera directa o a veces indirecta pero cercana con las comunidades ten la seguridad de que si priorizas incorporas a la comunidad le entregas los recursos la comunidad te lo hace por la mitad de los recursos que te lo hace cualquier empresa o quizás menos o quizás menos Jason dentro de los números que tengo el Estado Mérida aparece punteando en apoyo a los proyectos comunales a los proyectos comunitarios ¿qué estás haciendo en Mérida? ¿cuál es el concepto que maneja Jason Guzmán gobernador de Mérida? saludos presidente gracias en el modelo de la democracia participativa y protagónica hoy nuestros consejos comunales el poder popular las organizaciones de base tienen la posibilidad constitucionalmente de ejecutar recursos claro generalmente para los que están en las organizaciones tradicionales de gobierno es más fácil decir contrato una empresa lo hago yo y termino figurando yo en este caso una de las órdenes que dio el comandante Chávez fue transferir todo el poder al pueblo y usted ha venido haciendo eso presidente transfiriéndole cada vez más poder al pueblo y yo tengo un pequeño gráfico aquí que tal vez no se no se ve completamente pero le puedo describir durante los años del nacimiento del sistema integrado comunal como un sistema de comunicación de las organizaciones del poder popular con el presidente de la república a través del consejo federal de gobierno generalmente nosotros encontramos recursos en donde quienes más recursos reciben son las gobernaciones y las alcaldías en este caso presidente mientras más fuimos golpeados durante los tiempos de la guerra económica pues obviamente los recursos hacia el poder popular y hacia las mismas organizaciones fueron disminuyendo la gran diferencia la gran diferencia es que desde desde el año dos mil veintidós comenzó a cambiar esa realidad presidente y comenzaron a elevarse el número de proyectos para atender a nuestro pueblo y le puedo dar un número en cifras ya en una torta le puedo decir en el caso de los proyectos ejecutados en el estado de Mérida por los consejos comunales ascienden a siete millones setecientos mil bolívares mientras que por la gobernación son cinco millones quinientos mil bolívares es decir quien está gobernando son los consejos comunales que están ejecutando más recursos que la misma gobernación del estado y eso tiene un principio que en primer lugar es confiar en el pueblo en la gente porque así como usted lo acaba de decir si usted va a hacer una casa con recursos de la gobernación para una comunidad si lo hace el consejo comunal o la comuna no hace una le puede hacer dos y hasta tres casas con los mismos recursos eso tiene un principio que el consejo comunal no tiene como objetivo la ganancia y el capitalismo busca concentrar ganancias en este caso es la redistribución justa de la riqueza que es un principio del socialismo por eso para nosotros es muy importante transferir competencias poderes y recursos al poder popular porque presidente en la medida en la que nosotros sigamos confiando en todo este liderazgo colectivo nosotros vamos a seguir construyendo esa revolución que nos invitó el comandante Chávez a soñar esa revolución a la que el comandante Chávez aquel 20 de octubre decía hay que dar un golpe de timón y si hay una forma extraordinaria de combatir todas las expresiones de corrupción es precisamente transfiriéndole poder a nuestro poder popular es con el pueblo con el que nos lo jugamos presidente gracias en nombre de todas esas organizaciones por el apoyo a nuestro estado Mérida en medio de las lluvias en medio de las dificultades solo le voy a poner dos ejemplos presidente con las lluvias en Tobar el Consejo Federal de Gobierno a través de la instrucción que usted dio la recuperación de más de 60% de las viviendas no las hizo una empresa no las hizo ni la alcaldía ni la gobernación en esos momentos la gobernación estaba en manos de la derecha se hizo a través de recursos que usted aprobó para que 32 consejos comunales hicieran la recuperación de sus viviendas es decir en medio de la peor circunstancia fue el poder popular y los consejos comunales quienes dieron la cara y fue el presidente Nicolás Maduro junto a su pueblo organizado como consejo comunal que dio respuesta gracias presidente bueno y yo le hago un llamado a propósito de la experiencia de Mérida de las certeras reflexiones de nuestro joven gobernador Jason Guzmán yo le hago un llamado a todas las gobernaciones del país a todos a todos los alcaldes del país gobiernen con los consejos comunales es más sencillo es mejor es más fácil da más resultados cuando se van a dar cuenta los que no se han dado cuenta cuando cuando van a abrir los ojos los que no han abierto los ojos de que el poder le debe pertenecer al pueblo y los recursos deben ir al poder popular eso que debe ser cada vez más así cada vez más y a mí me gustaría tener estos datos compañero Arriaza para yo personalmente llamar a gobernador por gobernador y hacerle esta exigencia personal estado por estado uno por uno que me den el reporte quien es el que menos gobierna con el poder popular para llamarlo directamente sea quien sea hay que construir el nuevo estado social de justicia de derecho el nuevo estado democrático hay que construir la fuerza comunitaria del pueblo el poder de la base la democracia directa y empoderar al pueblo organizado a la comunidad organizada empoderarlos cada vez más y vámonos entonces después de haber escuchado estas experiencias tan maravillosas vamos a ver una experiencia maravillosa también en Sabaneta de Barina la cuna de nuestro comandante Hugo Chávez allá está Carmen Espinosa vocera del consejo comunal el Saman Carmen y la está acompañando Alexander Camacho alcalde del municipio Alberto Arbelo Torrealba Sabaneta de Barina junto al poder popular al poder militar porque ellos han rehabilitado y han dotado el ambulatorio del CDI que lleva el nombre de nuestro santo José Gregorio Hernández adelante Carmen Presidente nos encontramos en el CDI José Gregorio Hernández de Sabaneta de Barina tierra de nuestro comandante eterno mediante de asambleas de ciudadanos y ciudadanas planteamos la problemática que tenía el CDI ya que le faltaban algunos recursos para poder colocarle en funcionamiento por ejemplo lo de la placa que se encontraba inhabilitado porque no tenían insumo nos encontramos aquí nos acompaña el alcalde y demás autoridades mi compañera acá que fue la que me acompañó en la guerra aquí aguerreando para poder ejecutar este proyecto la cual lo hicimos en el sistema 5 cuando fue aprobado pues de inmediato comenzamos a trabajar le doy el uso de palabras a mi compañera que le va a explicar el recorrido del CDI que fue lo que hicimos donde se llevaron algunas actividades tales como mantenimiento y reparación de aguas blancas se instalaron dos tanques de agua blanca se compraron insumos médicos equipos médicos donde se le compró el aceite y los filtros a la planta y el insumo de rayos X señor presidente también se les compró un computador a los médicos para pasar estadísticas que no contaban con eso hubo la reparación de 20 aires acondicionados se les compró un aire acondicionado a los médicos y se les habilitó el cuarto de reposo y hubo este hicimos la puerta principal estableñada se activó el área de consulta donde no no se consultaban muchas personas se consultaban 10 ahora se consultan más de 50 personas diarias en rayos X este funcionaba pero no tenía insumos estaba abierto pero no tenía insumos y se habilitaron los insumos no se atendían casi personas pero ahora se atienden más de 60 personas diarias gracias señor presidente y lo dejamos con el alcalde del municipio saludo presidente de Sabanete de Barina municipio de Alberto Arbelo Torrealba cuna de nacimiento de nuestro comandante Chávez presidente estamos justamente en el CDI doctor José Gregorio Hernández bueno viviendo esta experiencia experiencia que nace de los gabinetes del poder popular gabinetes que hicieron una agenda concreta de acción donde priorizaron el sector salud el poder popular priorizando el sector salud para la atención y el gobierno del territorio brindando la mayor suma felicidad posible a nuestro pueblo rehabilitaron no nada más este CDI sino que rehabilitaron a través de esta agenda concreta de acción más de 10 consultorios populares pusieron en marcha más de 4 ambulancias ambulancias que son de gran recurso para nuestro municipio Alberto Arbelo Torrealba estamos justamente en el CDI donde no nada más rehabilitamos el salón de rayos la sala de rayos X sino también la sala de emergencia este CDI atiende a todo el municipio Alberto Arbelo Torrealba y municipios también que son cercanos a nuestro municipio presidente esto es muestra del poder popular organizado es muestra de todos los niveles de gobierno articulado en función de defender a nuestro pueblo de trabajar por el beneficio de nuestro pueblo presidente mire si ustedes me preguntan a mi que 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 prefiere usted administrar los recursos yo prefiero que nuestro pueblo administre los recursos para Alexander Camacho y para nuestro para nuestro gobernante de la revolución es preferible que nuestro pueblo administre los recursos el poder popular es el mejor administrador del mundo tengo aquí a mi lado al viceministro Hernán Vargas quien también continuará con la explicación de todo lo que hemos hecho en el marco de esta experiencia Chávez vive comandante presidente desde acá de Sabaneta desde la tierra del comandante eterno estamos justamente mirando como una de esas mil experiencias del poder popular que han ejecutado proyectos de salud de servicios de economía productiva en todo el país hoy vemos como planteaba Mao Zedong como la práctica es el criterio de la verdad vemos un CDI que por resultado del bloqueo estaba muy debilitado como si le hubiese caído una bomba hoy está activo está dotado tiene infraestructura está brindando tiene las puertas abiertas al pueblo de Sabaneta de Varinas y esto gracias a la gestión comunal del poder popular que es la gestión más eficiente resaltar presidente que por un lado tenemos una cantidad de visitas diarias que han crecido exponencialmente gracias a esta obra del poder popular pero también resaltar además el nivel de ejecución tan rápido no solo el poder popular es el que hace mucho con lo que tenemos sino que además lo hace en tiempo récord 15 días decíamos con el alcalde con los otros compañeros que otro tipo de proyectos se ejecuta de manera tan rápida si no es con el poder popular que lo hace en función del bien común que le pone trabajo y lo hace de la mejor calidad posible entonces con eso presidente nosotros resaltamos que la mejor manera que se expresa aquí de poder lograr el uno por diez del buen gobierno el mejor gobierno es el que se hace de forma conjunta con el gobierno comunal con el gobierno que está al servicio del pueblo en las alcaldías con el gobierno que está al servicio del pueblo en las gobernaciones y que está al servicio del pueblo con el gobierno nacional que como plantea el comandante Chávez tenemos la tarea de rescatar hoy más que nunca el comuna comuna adelante presidente bueno excelente tremenda labor miren vean con sus propios ojos un CDI totalmente rehabilitado de la mano del poder popular con calidad técnica con calidad científica con calidad profesional bueno como dice Hernán Vargas parece que hubiera caído una bomba bueno cayó la bomba del bloqueo cayó el misil de las sanciones cayó el misil de la agresión imperialista de los Estados Unidos contra el pueblo pero después vino la mano sagrada bendita de nuestro pueblo a reconstruir a rehacer y ahí está ese CDI que lleva el nombre de José Gregorio Hernández para la comunidad de Sabaneta bueno Alexander Alexander Camacho eres alcalde del pueblo donde nació el gigante nuestro comandante Hugo Chávez tienes doble responsabilidad junto al pueblo siempre siempre buscando respuestas buscando los problemas encontrando las soluciones trabajando trabajando y trabajando los felicito Sabaneta de Marina que Dios bendiga Sabaneta de Marina tierra y cuna de nuestro comandante Chávez ahora nos vamos un poco más hacia el centro occidente vámonos directo a la parroquia catedral municipio y rebarren a Barquisimeto el inicio de obras en la comuna Ruesga Norte revolucionaria y victoriosa así le ponen a la comuna Ruesga Norte revolucionaria y victoriosa allá se encuentra el vocero de la comuna por fin un hombre Medardo Gallardo por fin apareció un hombre en el bosque de mujeres apareció un hombre allá se encuentra Medardo acompañado del gobernador Adolfo Pereira del alcalde de Barquisimeto Luis Jonás Reyes del viceministro Richard Delgado y quisiera Medardo que me expliques de que se trata el inicio de estas obras adelante Barquisimeto saludos camarada presidente desde aquí del estado Lara con la compañía del gobernador Adolfo Pereira el alcalde Luis Jonás Reyes y el viceministro Richard Delgado desde la comuna Ruesga Norte revolucionaria y victoriosa le damos la bienvenida a nuestra primera a nuestro primer gabinete comunal ¿verdad? haciendo ejercicio de todo lo que hemos hecho como poder popular desde acá todas las obras que se vienen construyendo en los distintos niveles de gobierno el gobierno central el gobierno regional gobierno municipal y el gobierno comunal y aquí mismo estamos mostrando todas las obras que desde nuestro ACAC se logró y se discutió para que juntos como un solo gobierno en los cuatro niveles del gobierno y trabajando en perfecta armonía desarrollemos todos los planes que necesitan nuestras comunidades desde acá le estamos dando el parte señor presidente para que usted sepa que estamos trabajando en acueductos en obras de saneamiento ambiental estamos trabajando en todos los servicios en cloacas el desarrollo de 250 metros de cloacas donde teníamos más de 5 años que estaban consumidos que se reventó un colector principal y estaba totalmente destruido ahora gracias a la intervención de los cuatro niveles de gobierno se solucionó se solventó 250 metros de asfalto de tubería 950 luminarias instaladas se están colocando 636 toneladas de asfalto en todo lo largo y ancho de nuestra comuna en 3.262 metros cuadrados y así desarrollando la capacidad de cada uno de los consejos comunales para orientar para construir nosotros mismos del poder popular y haciendo uso del gobierno comunal estamos construyendo en este momento y desarrollando un trabajo mancomunado y así mismamente limpiando nuestra comuna desarrollando un esquema nuevo de todos los niveles donde nosotros como poder popular estamos llevando adelante todo lo necesario aquí le dejo al compañero alcalde Luis Juaná Reyes saludo presidente desde el centro norte de nuestra ciudad de Barquisimeto yo quería resaltar dos aspectos importantes el primero de ellos es la actualización del sistema 5 es una aplicación que el ministerio del poder popular para las comunas ha activado y ha permitido el registro de cada una de las asambleas que realizan nuestros voceros y voceras en los territorios recordemos que hemos ido a un proceso de actualización de vocerías tanto de comunas como de consejos comunales allí se cargan posteriormente los proyectos cada uno de los consejos comunales y además hay un elemento importante presidente que cada uno de los habitantes que asistió a esa asamblea o que viven en el ámbito del consejo comunal puede tener un usuario y verificar hacerle seguimiento y control a los recursos que transfiere el consejo federal de gobierno y de esta manera bueno ejecutar de manera colectiva y con la contraloría del pueblo cada uno de los proyectos que se vienen aprobando es un aspecto novedoso importante además incentiva mucho más a nuestro pueblo porque la gente bueno se ha incorporado ahora no son cuatro voceros que registran el proyecto sino que es un colectivo y luego presidente posterior a esa asamblea que se realizó con el viceministro y el gabinete de gobierno comunal se establecieron acá y el mapa de soluciones esa agenda concreta de acción estableció las prioridades y en función a eso cada instancia de gobierno viene trabajando para garantizar que nosotros podamos atender y fortalecer los servicios públicos en el territorio adelante presidente bueno ahí se ve el accionar del gobierno municipal gobierno regional el poder popular piense como el dinerito va rindiendo hay que rendirlo hemos aprendido se lo decía yo ahora que estuve en Turquía hablando con el presidente Erdogan me decía Maduro como haces tú con las sanciones el bloqueo y toda esta cosa y yo le decía bueno hemos aprendido a resistir a hacer y a vencer dificultades obstáculos situaciones y a no pararnos jamás a no detenernos a no rendirnos a no echar para atrás a no culipandear jamás cero culipandeo no es tiempo de culipandeo es tiempo de luchar y con Maduro me resteo eso fue lo que le dije en la respuesta a su pregunta las cosas se pueden claro que se puede que ponerle amor creatividad inteligencia buena planificación por eso ha llegado a mis manos para este año 2023 y así lo anuncio dos mil nuevos proyectos del poder comunal y ha aprobado todos los recursos para los dos mil nuevos proyectos surgidos al calor de la democracia directa de la planificación popular aprobado vamos a seguir avanzando como dijo María Luisa con el favor de Dios con las bendiciones de nuestro Señor Jesucristo nosotros somos invencibles y lo que vamos es para adelante muy hermoso esta exposición de Barquisimeto los felicito y de Barquisimeto nos vamos al calor del llano debe estar haciendo 40 42 grados en el llano te amo te amo mujer los amo y las amo hermanos y hermanas camaradas y camarados vámonos por la carretera vía Guaitoco Parroquia San Francisco de Tignado municipio Ortiz allá está la vocera de la comuna agroproductiva 19 de abril el grito de independencia así se llama Norelis Landaeta Norelis allá la veo Norelis 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 cuánto estará el calor en Guadarico aquí está haciendo hoy estaba fresco en Caracas estaba 29 grados estaba fresco allá está acompañado con nuestro querido compañero el gobernador José Manuel Vázquez José Vázquez está con Yolanda Graterol vocera del Consejo Comunal La Guaymita 1 con el alcalde del municipio Miranda Donald Donaire y con Fernando Rodríguez viceministro de comuna quisiera que Norelis nos contara cómo está el plan de siembra comunal 2023 allá en el municipio Ortiz en Guaitoco adelante Saludo presidente reciba usted un caluroso abrazo desde el glorioso estado Guárico acá nos encontramos el poder popular organizado en compañía como usted bien lo mencionó de nuestro gobernador José Vázquez nuestro viceministro Fernando Rodríguez para dar inicio al plan de siembra comunal 2023 pues el día de hoy vamos a recibir los insumos de unos proyectos que fueron cargados y aprobados en la plataforma del sistema de integración y comunicación 5 plataforma que fue creada gracias a su gestión para el poder popular organizado porque es gracias a esta plataforma presidente que hoy tenemos la grata dicha y la bendición de poder recibir estos insumos para incrementar la producción de nuestro país porque el estado aguarico se caracteriza por ser un estado productivo y por supuesto los comuneros y comuneras el poder popular de base que está hoy acá presente vamos a garantizarle presidente a usted que por vamos a tener el alimento en la mesa para el hermano venezolano gracias a este sistema de integración y comunicación 5 previas asambleas comunitarias presidentes que fueron realizadas en cada uno de los territorios en las agendas concretas de acción en esos mapas de soluciones se cargaron los proyectos en el sistema y hoy nosotros podemos decir que gracias a esa agenda gracias a esa organización del poder popular y la claridad que tenemos todos en los territorios que sabemos perfectamente que para nosotros garantizarles para nosotros garantizarles al estado venezolano ese alimento en el caso del estado guarico nosotros vamos a decirle con el producto final que vamos a tener es harina para nuestro pueblo presidente le damos las gracias por el apoyo que le ha dado al pueblo venezolano por el apoyo a este sistema de producción que le está dando al impulso y al pueblo gracias a ese impulso que usted le está dando tenga usted fe y con clara certeza que este pueblo guariqueño le va a aportar a usted gracias a ese sistema de integración es importante resaltar es importante resaltarle presidente que el sistema de integración y comunicación 5 nos permite no solamente cargar un proyecto hoy en día este sistema esta gran herramienta nos permite interactuar entre los miembros de esta comunidad nos permite interactuar directamente de la mano por supuesto de cada uno de esos productores que se integran con el gobernador con el ministro porque estamos aquí para que todo el poder popular organizado tenga la claridad y pueda aprovechar esta herramienta tecnológica que se nos ha brindado para nosotros poder decirle aquí está el pueblo y todo el pueblo organizado saber qué es lo que se está haciendo por eso hoy en día le damos gracias a usted presidente al ministro Jorge Arreaza que ha garantizado todo esto y a su vez por supuesto a nuestro gobernador José Vázquez que ha trabajado de la mano con nosotros con el poder popular gracias presidente y por ello ahora le doy el pase a nuestro hermano gobernador José Vázquez gracias Norelli bueno mi saludo presidente un abrazo desde las sabanas del Guarico como usted lo ha dicho acá en el municipio Ortiz con la temperatura bien alta han comenzado las lluvias pero todavía seguimos la temperatura bien alta mire presidente lo que acaba de decir Norelli usted sabe que nosotros desde el gobierno con sus orientaciones e instrucciones ha sido trabajar con el poder popular inclusive voy a decir algo que me recuerda las palabras que estaba diciendo el hermano Jason gobernador de Mérida yo estuve 13 años de alcalde en el municipio y le decía a estos voceros y voceras que tenemos acá presidente que hay más de 400 voceros y voceras que hoy van a recibir el plan de siembra sus insumos yo le decía a ellos que si algún éxito tuve en la alcaldía y lo que llevo de gestión fue haber trabajado totalmente con el poder popular con la comunicación con la conexión con los consejos comunales y las comunas y en estos años no ha sido la excepción fíjense usted presidente y todos los que nos están escuchando este plan de siembra nuestro plan de siembra como huarico en el sistema productivo y la responsabilidad que tenemos en el país hoy podemos decir que este inicio de siembra en este ciclo de invierno después de haber transitado estos años nosotros con esta metodología con los consejos comunales que cargaron sus proyectos en el sistema 5 y luego bajo evaluación con los campesinos y campesinas para su aprobación hoy usted presidente aprobó 12.000 hectáreas para todos los campesinos y campesinas del estado huarico eso se suma a más de los 5.000 productores campesinos nada más entre campesinos y campesinas son 3.258 y hoy van a recibir esos insumos es un elemento importante además nos afianza la responsabilidad y el trabajo y el compromiso de cada uno de estos campesinos pero yo quiero presidente también que Yolanda Graterol ella es una comunera de las comunas nos cuente sus experiencias porque más allá no solo es sembrar sino también desde allí la producción de los alimentos y con el excedente el servicio social la rehabilitación de obras que en conjunto del sector económico luego pasa hacia las comunidades pero que sea Yolanda quien nos cuente esa experiencia importante partiendo de lo productivo presidente adelante Yolanda Buenas tardes presidente bendiciones gracias primeramente a Dios por permitirnos nuevamente otro encuentro señor presidente dándole gracias presidente porque gracias al sistema 5 creado por usted presidente hoy día podemos cargar nuestros proyectos y ser nosotros mismos quienes nos interactuemos directamente señor presidente siguiendo los lineamientos y sus orientaciones señor presidente y por supuesto lo de nuestro ministro Jorge Arreaza y no sin el apoyo de nuestro gobernador José Vázquez quien viene haciendo un arduo trabajo señor presidente por el avance de la producción de nuestro estado huarico el año pasado nos aprobaron 30 hectáreas de maíz amarillo para varios productores proyecto exitoso señor presidente que tuvimos buena cosecha y gracias a ello señor presidente con el excedente como lo dijo nuestro gobernador pudimos rehabilitar más de 20 kilómetros de vialidad vialidad señor presidente que no nada más benefició al consejo comunal La Guamita sino que abarcamos como lo dice nuestro ministro el punto y círculo tomando así señor presidente más de 4 consejos comunales que fue más de perdón de 4 consejos comunales para el beneficio de más de 2 mil habitantes con este proyecto señor presidente con el excedente de la siembra pudimos rehabilitar nuestras vías gracias señor presidente y de verdad siga usted creyendo en el poder popular que nosotros continuamos creyendo en usted gracias gracias bueno presidente aquí está el poder popular aquí están nuestros campesinos y campesinas comuneros y hoy le vamos a hacer entrega en nombre suyo de todos estos insumos de su semilla de su NPK de su URIA completo para salir al campo a trabajar a producir para seguir venciendo presidente gracias por su apoyo adelante un aplauso para el huarico vale para el llano venezolano huarico 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 bueno muy importante crecer en el número de hectáreas cultivadas por el poder comunal garantizar la semilla como siempre lo he dicho es la fórmula si usted tiene 50 hectáreas bueno aparte 5 hectáreas para producir semillas verdad y garantiza su semilla sanita ¿verdad? y nosotros tenemos que garantizar las fórmulas especiales que se han venido construyendo con las instituciones científicas para todo lo que tiene que ver con los fertilizantes y apoyarlo semillas fertilizantes utensilios herramientas de trabajo el almacenaje y luego ustedes tienen que vender ¿verdad? entonces ahí hay que hacer Consejo Federal de Gobierno tiene que tener un sistema bien coordinadito con el Ministerio de Agricultura para donde sea necesario sea útil y apoye el proceso de crecimiento productivo de alimentos en las comunas comprarle toda la cosecha toda la producción a el plan de siembra comunal si es necesario el 100% compremos el 100% y garanticemos el circuito de comercialización porque esa comidita va para los programas las cocinas populares ¿cómo se llaman? los comedores populares comunales las casas alimentación el PAE muchas veces ustedes allá en su región ya tienen distribuida la producción excelente muy bien ya la tienen vendida distribuida en su propia comunidad en las comunidades de al lado etcétera etcétera pero donde sea necesario en base a una planificación y sea el caso compremos la cosecha completa del plan de siembra comunal 2023 y de aquí en adelante 2024 en adelante vamos a hacerlo si se puede bueno mi saludo al Guarico quisiera ya terminando esta jornada bonita mostrando proyectos resultados procesos cuando estuve en la comuna del Maizal el 20 de octubre pasado a propósito de los 10 años del golpe de timón de nuestro comandante Hugo Chávez allí dimos el disparador para un conjunto de reformas cierto de leyes del poder popular para qué reformarlas mira mira tenía la misma camisa que hoy vale este es mi camisa comunal para mi cerebro esta es mi camisa comunal este es el uniforme mira es el mismo uniforme Silita ah Silita un aplauso a Silita vale que aquí está chica Silita la bonita cuando estuve cuando estuve por allá vale y allí la asamblea nacional en coordinación con el poder popular arrancó la tarea me ha sido entregada aquí la tengo para firmarla y mandarla a la a la a la gaceta oficial la reforma de la ley orgánica de contraloría social aquí están varios diputados me dicen que la diputada Gabriela Peña llevó esta ley quiero saludar a la diputada Blanca Ecao presidenta de la comisión al diputado Carlos Mogollón vicepresidente y darle la palabra para que la diputada Gabriela Peña de manera contundente nos haga un esbozo de qué cosas se agregaron de qué manera cómo fue el proceso de consulta de debate de decisión para una vez escuchadas sus explicaciones escuchada su información voy a proceder a firmar como presidente de la república bolivariana de venezuela para darle el ejecútese a esta reforma de ley diputada Gabriela Peña gracias presidente saludos a todos y a todas sobre todo a los voceros y voceras que se encuentran acá esta tarde al pueblo de venezuela que nos observa en este momento presidente fue un proceso maravilloso quisiera comentarle que iniciamos a partir de ese momento que usted orientó la creación de una comisión especial para la transformación de las leyes orgánicas del poder popular iniciamos reuniones interinstitucionales primeramente con la contraloría general de la república con el ministerio del poder popular para las comunas y los movimientos sociales nos acompañó la defensoría del pueblo el ministerio público y movimientos que ejercen la contraloría social en este momento además de voceros y voceras de unidades de contraloría social de algunos consejos comunales del país luego de haber tenido esas reuniones interinstitucionales y con voceros y voceras aprobamos en primera discusión este proyecto de reforma de ley el pasado 17 de noviembre y el 25 de mayo luego de haber tenido cuatro meses de consulta pública de la mano de comunas del país de movimientos sociales de voceros y voceras de todo el territorio pero además del poder público presidente quienes nos acompañaron y que luego los diputados y diputadas discutimos este proyecto y fue aprobado en la asamblea nacional en segunda discusión presidente el primer elemento que quisiera destacar en esta reforma es que desarrollamos y fortalecemos la contraloría social como ámbito de actuación del poder popular y este acto queda perfecto para hablar sobre el primer ámbito de actuación que tiene que ver con la planificación de políticas públicas estos logros son gracias a los voceros y voceras que diseñaron sus agendas concretas de acción y que posteriormente tuvieron los recursos del estado ya hablando del segundo ámbito de actuación del poder popular que es la economía comunal y por supuesto seguramente estuvieron activos en la contraloría social porque solamente el pueblo empoderado solamente el pueblo vigilante solamente el pueblo haciendo control y seguimiento es capaz de lograr que los recursos de la gestión pública de la gestión popular y también de las actividades del sector privado que se desarrollen sean para lo que el pueblo lo ordena nosotros estamos convocados a gobernar obedeciendo y además como diputados y diputadas garantizar el andamiaje jurídico que fortalezca el poder popular para la transformación revolucionaria del estado de allí que el presidente también es un medio para ejercer la participación protagónica hoy nosotros tenemos una democracia participativa y protagónica en el país y son las leyes orgánicas del poder popular las que impulsan al pueblo que se organiza para el logro de sus propósitos ahora bien hay siete pasos presidente que si nosotros los miramos con detenimiento y a partir de este momento que usted ya promulgará este instrumento legal es clave que nos vayamos a un proceso formativo para conocer esta ley para conocer las demás leyes que colindan con ella pero además presidente junto a las instituciones del estado a la contraloría general de la república a la escuela para el fortalecimiento del poder popular ir a cada consejo comunal del país para no solamente luchar frontalmente contra la corrupción sino combatirla erradicarla y disminuirla de manera que jamás en nuestras organizaciones del poder popular en nuestras instituciones existan los malamañosos las malamañosas los sinvergüenzas que se enquistan para dañar esa labor extraordinaria que usted está haciendo que desarrollan algunos ministros y ministras algunos voceros y voceras que consideran que solamente a través del autogobierno es clave que nosotros edifiquemos un nuevo estado ahora ese proceso de formación va acompañado de la prevención nos decía nuestra diputada María León Gabrielita la ley orgánica de contraloría social debe ser preventiva no puede ser punitiva y es responsabilidad de nosotros presidente avanzar en la prevención de este flagelo para no tenerlo más nunca enquistado en nuestras instituciones y en las organizaciones del poder popular ahora los otros procesos son la vigilancia la supervisión la evaluación el control y seguimiento permanente que nos dará esto como resultado presidente impulsar el poder moral del cual hablaba el libertador Simón Bolívar a través de toda esta este andamiaje jurídico que estamos gestando pero también a través del empoderamiento del pueblo y la cogestión entre las instituciones del estado el poder popular y el poder legislativo en todos sus niveles los diputados y diputadas legisladores y legisladoras concejales y concejalas y los parlamentarios de la comuna como integrantes de este poder legislativo que permite actuar en sinergia entonces para lograr que esta ley sea letra viva presidente nosotros realmente desde la asamblea nacional agradecemos su voluntad agradecemos su firmeza y agradecemos esa orientación que nos dio el año pasado para nosotros hacer este trabajo y cuente usted con que seguiremos trabajando no solamente para difundirla sino para garantizar que se cumpla la ley orgánica de contraloría social gracias por la confianza presidente sigamos adelante comuna excelente diputada gabriela peña muchas gracias y a todos los diputados diputadas de la asamblea nacional al diputado jorge rodríguez presidente de la asamblea nacional afortunadamente hay una asamblea nacional con mayoría comunal con mayoría revolucionaria y por eso es que podemos hacer estas leyes ampliarlas mejorarlas perfeccionarlas nunca más una asamblea nacional burguesa oligárquica golpista nunca más oído porque la gente tiende a olvidar que toda esta guerra empezó cuando perdimos la asamblea nacional comenzó toda esta guerra toda esta locura si no podemos reescribir el pasado no tenemos el botoncito del tiempo ¿verdad? para rehacer ese pasado escribamos el futuro y el futuro tiene que ser de victoria 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 de la revolución bolivariana en todos los escenarios que vengan por autoridad que me dan la constitución de la república bolivariana de venezuela como presidente de la república jefe de estado y jefe de gobierno procedo a firmar el ejecútese de la ley orgánica de contraloría social para que vaya a los campos a los pueblos firmado aprobado publiquese y cúmplase que viva el poder popular comuna hasta la victoria siempre venceremos muchas gracias gracias compañero compañera esta es la mejor salsa que ha llegado a venezuela la salsa comunitaria timbalero prepárate timbalero no pierda tiempo pronto que tú puedas vacilar y descargarse timbalero timbalero que es lo que pasa pero que mira 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 timbalero porque está triste si ahorita si ahorita me dijiste que me iba a poner a gozar y a vacilar y a vacilar y a vacilar la casa no hay que hacer la necesidad y a vacilar con la la necesidad participación del pueblo organizado igualmente el presidente Nicolás Maduro ha anunciado que se han aprobado dos mil nuevos proyectos de los consejos comunales y comunas en todo el país con financiamiento del ejecutivo igualmente ha llamado a los alcaldes y gobernadores a continuar una gestión directa con el poder popular organizado que ha dado muestras de una gestión a favor de las grandes mayorías allí el pueblo saluda al presidente Nicolás Maduro en lo que ha sido este encuentro de comuneras y de comuneros que se apuesta a la consolidación de la comuna como los liderazgos naturales colectivos que tiene el pueblo venezolano desde la llegada de la revolución bolivariana y con la aprobación de esta reforma de la ley orgánica de contrariedad social también ha llamado a la conciencia colectiva para que más nunca tengamos una asamblea nacional burguesa ha felicitado que dentro del seno de la asamblea nacional hay una mayoría comunal lo que ha permitido la aprobación de estas leyes a favor del proceso de desarrollo económico social cultural y político que tiene el pueblo venezolano además comuneras también y comuneros de todo el país han estado interviniendo y mostrando sus experiencias en lo que ha sido este congreso nacional de experiencias directas de gestión del poder popular es parte de lo que se ha desarrollado hoy dentro de lo que ha sido el crecimiento de este poder popular a todos los niveles en todo el país esta es la información que manejamos hasta ahora desde el teatro Teresa Carreño y con ella devolvemos el contacto adelante congreso nacional de experiencias directas gestión del poder popular importante esta actividad que se desarrolló en el teatro Teresa Carreño recordando también que allí el presidente de la república Nicolás Maduro además de debatir con el poder popular leyes que van en beneficio de la población también aprobó financiamiento más de dos mil proyectos del poder comunal